Bueno Cuatro operarios de Real Madrid Perdón, de Real Madrid ¿Cómo lo podemos poner? Que queda bonito Cuatro operarios del Real Madrid Sanean 100 metros cuadrados de césped en 3 horas ¿Cuánto tardarán 6 operarios en sanear 200 metros cuadrados? Esto es fácil, fácil Tan fácil como 200 metros cuadrados No Tengo que ponerlo a la derecha ¿Cuál es la incógnita? Las horas Pues aquí pongo 3 horas Sanean 100 metros cuadrados Y lo hacen 4 operarios Si tengo 6 operarios Serán 200 metros cuadrados Y tardarán X horas ¿Qué relación hay entre los operarios y las horas? ¿Cuánto más operarios que tardan más horas o menos horas? Una relación inversa Una relación inversa Y cuanto más metros cuadrados tengan que sanear Que van a tardar más horas o menos horas Más Directa Y ahora Tienes que coger la que es inversa y darle la vuelta En vez de ser 4 sextos Serían 6 cuartos 100 200 es directa ¿Cómo lo hago? Yo lo hago despejando Pasando todos los números ¿Tú cómo lo haces? Es que hay gente que opera 6 por 100 4 por 200 600 partido 800 Y luego pasa multiplicando La X pasa multiplicando Al primer miembro El 800 pasa multiplicando Al segundo miembro Y el 600 dividiendo Así que da 4 horas ¿Vale? Sube la cantidad Porque aunque son más operarios Es el doble de superficie Lo que tienen que sanear Entonces tienen que echar Una hora más Aunque sean más operarios ¿Vale? Porque la proporción En la que crece el área Es mayor que la proporción En la que crece el número de operarios Si fueran el doble de operarios Tardaría lo mismo Pero son 8